Y aún con tu hermano Aquí Culturas El Alto Teatro es un elenco de la Ciudad de La Paz que nos habla de sus presentaciones que tendrán a nivel nacional y también nos habla de su presentación que tuvo en Psico Sur ¿Qué te has dicho? Que me van a llamar Ojalá te vaya bien La verdad no creo que me llamen Si no va bien, vamos a seguir buscando trabajo No nos queda de otra Ya, ahora estamos retomando la obra porque vamos a participar del Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de la Sierra entre otras presentaciones y otras, entre talleres y montajes que vamos haciendo ¿De dónde venimos? Hemos venido de dos experiencias bien bonitas Este año hemos comenzado realmente creo que con un pie bien bonito Hemos estado participando recién ahora del Festival Nudos que es un festival de grupos es un festival internacional Pero de ahí también hemos estado participando del Psico Sur que es el festival internacional que se hace en Antopagasta que lo organiza la familia Latus La primera vez que fui fue a la primera versión del festival Hace dos años fuimos también con otra obra que era solo con esto y ahora hemos vuelto con peligro que es la última obra y entonces ha sido una experiencia súper, súper linda Nueve veces la han visto, no entiendo cómo Hay gente que yo los veo otra vez y vienen y siempre se llevan, sonríen, lloran se conmueven, entonces les pasan cosas increíbles Me traen a la mamá, me traen a todos, sus amigos traen a todos, porque al final habla también sobre la vida del actor, del artista Aquí Culturas Esta vez conociendo a otro artista estamos hablando de Carlos Villegas que nos habla de toda su trayectoria musical y de las actividades que tendrá durante todo el año Vengo realizando música ya alrededor de unos 15 años más o menos y bueno, mi música va entre ritmos latinos algo de trova, baladas también en este último me estoy incursionando en lo que es el pop rock y bueno, siempre tratando de mostrar estas canciones que en mucho tiempo me han estado acompañando y bueno, ahora las estoy compartiendo con la gente y bueno, el material que lo vengo preparando esta temporada lo he estado sacando cortes cortes de una grabación que vengo realizando y espero este año poder sacar este material y poder dar a conocer este esperado disco por mí Mi música habla las letras el contenido va hablando de lo que uno siente de lo que he sentido en algún momento sentimientos que se han plasmado en canciones sentimientos de amor de soledad de no sé, hasta podría decir de rencor muchos sentimientos se han plasmado en una canción Aquí Culturas Después de haber conocido un poquito más de Carlos Villegas nos vamos a una pequeña pausa para continuar con Aquí Culturas Ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!